¿Existe la magia? La magia está dentro de cada uno de nosotros. El poder que cada uno tiene para hacer posible lo imposible. Superándote cada día. Y ayudando a otros como tú. Y Magicbox cuenta con más de 150 lecciones de magia en su aplicación para smartphones. Empieza tu camino del mago y conviértete en un Wandy. Y Magicbox vive la magia. ¡Lo que mola es Cife!